Hola, somos BTG Pactual y te queremos contar sobre nuestro fondo de financiamiento inmobiliario preferente. El fondo invierte en una serie de proyectos de vivienda, ubicados en distintas ciudades y desarrollados por distintas inmobiliarias, lo que permite crear una cartera muy diversificada que ayuda a mitigar riesgos. Para esto, BTG cuenta con un equipo especializado que busca y evalúa proyectos en todo Chile, buscando las mejores alternativas. Estos financiamientos son de plazos acotados y cuentan con garantías muy potentes como una póliza de seguros que garantiza el 100% del capital invertido y un conjunto de casas o departamentos en garantía con grandes descuentos que forman parte del proyecto. En BTG Pactual tenemos experiencia probada invirtiendo en operaciones de capital preferente. En los últimos cuatro años hemos estructurado más de 25 operaciones, equivalente a 50 millones de dólares con más de 15 inmobiliarias, en 20 comunas a lo largo de Chile. Hablamos de un equipo con más de 1.500 millones de dólares en activos inmobiliarios bajo administración que lleva invirtiendo en proyectos inmobiliarios desde el 2005. Si quieres saber más sobre este y otros fondos, contáctanos en www.btgpactual.cl